En los antros VIP, le gusta darse esos gustos, seguido anda por ahí, festejándose de lujo, le dicen el Dani, le gustan las fiestas, también las mujeres, güeritas y bellas, retona con whisky, también con cerveza, con música en vivo, para que le sepa. Muy derecho en el trabajo, y desde breve ha jalado, siempre con seguridad, lo ven bajar de un blindado, saben que la envidia genera enemigos, aunque es muy calmado, no verán al fío, allá en Culiacán, también tiene amigos, al 100 con el virus, tiene sus motivos. Por el sur de California, es posible que lo miren, es muy amistoso el compa, es una persona humilde, tiene compromisos, eso se le mira, él siempre responde y la gente lo admira, no ha perdido el piso, mantiene su línea, lo dice con gusto, primero está la familia. Muy discreto en todas partes, se pasea por todos lados, tienes socios que lo esperan, en diferentes estados, no miran sonrientes, se ven desde lejos, viene aterrizando un avión extranjero, no sé de dónde viene, pero viene alegre, como siempre listo, para otro refuego. Lleva su laurel en gloria, en su trabajo no hay fallas, un joven muy orgulloso, de sangre sacatecana, amistades grandes, tiene y lo respalda, se plasmo la imagen de las calaveras, humilde y sencillo, pero lo respeta el que la juegue al vivo, rápido lo arregla. Así le gusta vivir, su hobby son estos lujos, hoy lo miran por aquí, mañana por otros rumbos, un avión de cega, no sé para dónde, después de unos días en otro aterriza, música guardiente y mujeres bonitas, ya se ha listo el Dani, a otra amanecida. ¡Gracias!